Leo Messi está disfrutando a día de hoy aún de sus merecidas vacaciones antes de unirse al Inter Miami, su flamante nuevo club. El renombrado futbolista argentino compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se le puede ver deleitándose con una refrescante bebida, luciendo un traje de baño mientras se relaja en una piscina. A simple vista todo parece normal, pero muchos usuarios han centrado su atención en un detalle muy llamativo en las rodillas del jugador. Se trata de dos protuberancias que sobresalen en las piernas de la pulga, justo encima de las rodillas. Sin embargo, no se trata de una anomalía ni de una lesión, sino de un resultado del imponente desarrollo del músculo vasto interno del quadriceps en ambas piernas de Lionel. Este músculo, que ya llamó la atención cuando jugaba en el FC Barcelona, se encuentra notablemente desarrollado. Aunque muchos atribuyen el éxito del delantero principalmente a su talento innato, también demuestra que este logro es producto de su trabajo físico y entrenamiento constante. Su preparación le permite mantener un cuerpo tonificado y musculoso, otorgándole una gran resistencia ante las embestidas de sus oponentes. Esta cualidad siempre ha sido característica en el juego de Leo Messi y todos recuerdan esas increíbles carreras hacia la portería, donde los rivales intentan derribarlo de cualquier manera, pero Leo se mantiene en pie. Por lo tanto, a pesar de que algunos seguidores puedan pensar que estos bultos podrían ser un problema físico, la verdad es todo lo contrario. Estas protuberancias son el resultado de la excelente forma física en la que se encuentra el argentino. Seguimos hablando de Messi y en este caso de unas palabras de la hija de Pelé en una entrevista en la que fue preguntada por Leo Messi y las brutales palabras de su padre antes de su fallecimiento. A la pregunta de si la muerte de su papá se dio después del Mundial, si alcanzó a disfrutar esa Copa del Mundo comentó lo siguiente, no consiguió disfrutar el último partido, pero estaba entendiendo qué pasaba desde que la selección de Brasil fue eliminada. Mi papá dijo, ahora tiene que ser Messi porque se lo merece, es el mejor del mundo. Así lo dijo la hermana de Pelé que también respondió al debate que por años involucra a Messi y Cristiano Ronaldo y por otro lado anteriormente a Maradona y Pelé. Respondió lo siguiente, es muy difícil hacer ranking porque son épocas diferentes, la disputa de Maradona y Pelé o Messi y Cristiano es la parte divertida del fútbol. En casa no teníamos esa conversación, mi papá adoraba a Maradona, le reconocía un super talento por la cantidad de alegría que le dio Argentina y el mundo solo jugando al fútbol. Así lo dijo la hija de Pelé que en su día también reconoció que Messi era el mejor del mundo. A la pregunta de si expresó algo de Messi cuando supo que ya casi conquistaría la Copa del Mundo tan anhelada, desveló lo siguiente la hija de Pelé. Mi padre estaba feliz, estaba consciente hasta cierta parte, de hecho cuando Brasil quedó eliminada, las enfermeras le decían, ¿Ahora qué hacemos por el amor de Dios que no sea Argentina? Y mi papá les decía, no, tiene que ser Argentina, tiene que ser Messi, si no ganó Brasil. La Copa debe quedarse en Sudamérica, ese fue uno de los últimos deseos de Pelé. Bueno chicos, mientras Messi apura sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse al Inter de Miami, la televisión pública ha transmitido el adelanto de una entrevista al propio Messi, que será transmitida el próximo domingo a las 22.30 hora argentina. En dicha entrevista, Messi revela su relación con sus compañeros y amigos así como experiencias vividas durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. En uno de los fragmentos que se adelantaron en la emisión televisiva para promocionar la entrevista, se muestra el momento en que le muestran a Messi mensajes grabados de Rodrigo de Pol y Ángel Di María. El centrocampista del Atlético de Madrid le expresó su agradecimiento por el vínculo que lograron forjar y Messi a su vez le agradeció y reveló el papel fundamental que tuvo el centrocampista en su integración al renovado grupo liderado por el entrenador Lionel Scaloni. Lo dijo así Messi, él me brindó gran apoyo para integrarme a ese grupo, que era lo que debía hacer en ese momento, yo tenía que formar parte de ellos ya que la mayoría eran jóvenes y nuevos. Así lo relató Messi, que así se refirió a los inicios que tuvo en la era Scaloni, que se inició después del Mundial de Rusia 2018. En esta reestructuración, con una importante renovación en el plantel, Messi quedó como el máximo referente de la vieja guardia, junto a Nico Otamendi, Sergio El Kun Agüero y Ángel Di María. En otro adelanto de la entrevista, Messi ha querido dejar una auténtica lección de vida a sus seguidores con estas palabras. Independientemente de lo que suceda en el camino, siempre hay que intentarlo y espero que ese sea el mensaje que prevalezca en lugar del recuerdo. Para la nueva generación que me sigue tanto. Seguimos hablando de Messi ahora con una propuesta bastante sorprendente, de un influencer experto en recaudación de dinero, que ha planteado cómo conseguir que Messi juegue en Sudamérica, en concreto en New Wales. Se trata de Santiago Maratea, que actualmente tiene 3 millones y medio de seguidores, en concreto en su cuenta de Instagram, y suele, como decimos, utilizar esa vía para comunicarse con todos ellos. Comentó lo siguiente, ¿Puedo concluir con un dato curioso? ¿Les gustaría que les dijera cuánto dinero debería aportar cada socio de New Wales para comprar a Messi? Así comenzó diciendo el influencer. Al mismo tiempo aclaró que esta estadística la calculó tomando en cuenta la información de Google sobre el contrato del propio Messi con el Inter Miami de la MLS. Ante esto, destacó que estima una cifra cercana a los 40 millones de dólares en total. Además señaló que según Google, el club rosarino cuenta con aproximadamente 70.000 socios. Si a New Wales se sumaran 30.000 hinchas más, New Wales tendría 100.000 seguidores. Así la estimación que propone es la siguiente. Si 100.000 hinchas de New Wales invirtieran 6.000 pesos argentinos mensuales, el equivalente a 20 euros durante un año, podrían reunir el dinero necesario para adquirir a Messi en un periodo de un año. Esta teoría se volvió viral en las redes sociales y muchos fans se ilusionaron con la posibilidad de que Messi vuelva algún día a New Wales. Aunque los más escépticos a la vez también dijeron que era prácticamente imposible. Bueno, ya queda menos para la llegada de Leo Messi a Miami después de sus vacaciones. Y es que el jugador está concluyéndolas y emprendiendo prácticamente ya el viaje hacia su nueva experiencia en el fútbol de Estados Unidos. Según informes del periodista Nico Bravo de TUDN, se prevé que Leo Messi llegue a Von Lauderdal en Florida el próximo martes 11 de julio, mismo día en el que finalizarán los trámites correspondientes a su contrato con el Inter Miami. Una vez que todo esté rubricado y acordado entre el club y el futbolista argentino, se realizará el anuncio oficial del fichaje del campeón del mundo con los Erons y posteriormente se llevará a cabo la tan esperada presentación oficial. Como ya se ha revelado previamente, la presentación de Messi está programada para el domingo 16 de julio, en la que también se presentarán oficialmente Sergio Busquets y Jordi Alba, y muy probablemente también Jordi Alba, junto al astro argentino de cara al debut de los tres en la Leeds Cup contra el Cruz Azul. Es importante destacar que el periodista de TUDN señala que la directiva del Inter Miami está trabajando en la posibilidad de realizar un entrenamiento con puertas abiertas el lunes 17 de julio, lo cual representaría la primera gran oportunidad para ver a Messi y Busquets con el equipo dirigido por el técnico argentino Gerardo El Tata Martino. Así es como el club del sur de Florida se prepara para la que podría ser la semana más trascendental en su historia, con la llegada y presentación de Messi, así como el debut del campeón del mundo en el inicio de la Leeds Cup frente al Cruz Azul. Y seguimos hablando de Leo Messi y en concreto vamos a hablar de unas palabras de un gran amigo suyo como es el Kun Agüero, que ha sido preguntado por la eterna competencia entre el propio Messi y Cristiano por ser el mejor jugador de la historia. Y el Kun no tiene dudas de que ambos pueden enorgullecerse por lo que han logrado. Según el exjugador del City, lo justo sería un empate. Lo dijo así por su trayectoria. Esta respuesta sorprendió a muchos ya que se esperaba que se inclinara directamente por su compatriota y amigo Leo Messi. Agüero explicó de esta manera. ¿Por qué considera que ambos están al mismo nivel? Lo dijo así. No es fácil competir al más alto nivel. Y los dos han estado luchando durante 10-11 años por el Balón de Oro. Ambos han estado compitiendo por ser el número uno para el Kun. Tanto la carrera de Messi como la de Cristiano tienen un gran mérito. Si alguien esperaba que pusiera a Messi por encima, estaba equivocado. ¿Y tú qué crees? ¿Tiene razón el Kun Agüero? Te leo en los comentarios. Bueno, vamos ahora con una noticia de Leo Messi que ha causado auténtico furor en redes sociales. Y es que a pesar de que ya hace algunas semanas que se dio a conocer la noticia de que Leo Messi ficharía por el Inter Miami, a día de hoy todavía no hay fecha oficial para su presentación ni tampoco para su debut, para su primer partido. Aunque se ha hablado de un posible enfrentamiento contra el Cruz Azul el 21 de julio en la Leeds Cup, esta información aún no ha sido confirmada. Mientras tanto los seguidores ya están compartiendo las primeras imágenes de Messi luciendo la camiseta rosada del Inter. De hecho, este jueves amaneció una foto de Leo Messi con la nueva equipación en la tienda del Soho de Nueva York. Y las redes sociales están enloquecidas, como decimos, con esta indumentaria que pretende convertirse en una de las más populares del mundo. El periodista estadounidense Alexander Abnos fue quien publicó la primicia también en sus redes sociales. A pesar de estas imágenes, dentro de la tienda aún no se puede adquirir la nueva camiseta oficial de Messi, ya que el fichaje aún no ha sido confirmado de manera oficial. Incluso Adidas ha modificado su famoso lema Impossible is Nothing, nada es imposible en español, por uno especialmente dedicado a Messi que dice Impossible is coming. Lo imposible está llegando, haciendo referencia a lo complicado que fue concretar la contratación de Leo Messi, quien finalmente, como decimos, jugará en el Inter Miami. La idea es que se firme el contrato, se presente el acuerdo y que el argentino se una al equipo a mediados de este mes de julio en Estados Unidos. Se especula que la presentación de Messi podría llevarse a cabo el viernes 21 de julio en el DRVPNK Stadium, sede del Inter Miami, en un enfrentamiento contra el Cruz Azul mexicano correspondiente, como decimos, a la primera fecha del Grupo Sur de la Leeds Cup, el nuevo torneo que involucra a equipos tanto de Estados Unidos como de México. ¡Suscríbete al canal!